¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial gran drama de Edma García y es que hoy regresa al programa Viva la Vida y lo hace de la peor manera. Lleva media sed, creo que una semana, promocionando la vuelta de Edma al programa y lo único que ha conseguido es que las redes sociales la critiquen por regresar. Digamos que Sandra Barneda lo ha hecho muy bien, ya os contaba hace unos días el cambio sustancial de Sandra que de repente es una persona empática, que de repente ha añadido contenido y calidad humana al programa y eso que los contenidos del programa últimamente dejan mucho que desear debido a Raúl Prieto que ya sabéis que viene de Sálame con esa misión. Y digamos que la protegida de Basile Edma García regresa después de las vacaciones con muchos problemas. Para empezar, tener que mantener la audiencia de Sandra que ha subido en estos fines de semana de verano. También intentar que las redes sociales la apoyen un poco más, que primero tenían en contra a los seguidores de Toño y Moreno y ahora tienen en contra a los seguidores de Sandra Barneda. Es decir, Edma solo se crea como enemigos por el camino, ¿no? No sé, ¿vosotros qué pensáis? Yo creo que Edma García realmente, lo he contado en más de una ocasión, el problema que tiene es que no empatiza con las cámaras, no empatiza con el público y es ahí donde empieza todo. Es como un muñeco, iba a decir, yo creo que es el mejor ejemplo, donde atrás le ponen el cassette con las cosas que tiene que decir y ella lo suelta sin pensar lo que está diciendo. Simplemente se lo han ordenado y ella obedece. Y un presentador no hace eso. Un presentador, aparte de comunicar, también intenta que el espectador esté con ella, ¿no? En el plató. ¿Me entendéis más o menos, no? ¿Vosotros qué pensáis? Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo y buen fin de semana. Nos vemos en un próximo Videolog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena JojoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!